Hola a las dos, Juanita Si doctora, aquí estoy nuevamente ¿Ursula? Si doctora, Ursula Encarnación Bueno Juanita, explícame por qué demandas a la señora Ursula Encarnación y que pides para resolverla Bueno pues porque la señora aquí presente es nada más y nada menos que mi suegra Desde que yo de Colombia vive con mi marido, OMG Sí, bueno y qué hizo para que la demandes ¿Qué hizo no? ¿Qué hace? Me tiene la vida imposible, no me pierde ni pies ni pisada Imagínense que yo fui a la clínica número uno de toda la nación My Cosmetic Surgery para claro Hacerme unos retoquitos porque a mí me encanta lucir Bella, espectacular y lindota Y a ella eso le molesta Doctora, ella está súper salida del plató Desde que se puso las nalgas y las tetas no hay quien se la aguante ¿Para qué? Igual si mi hijo ni la ve ¿Y por qué su hijo casi nunca ve a su nuera? Bueno doctora, porque mi marido se metió a camionero Entonces lo que pasó fue que él me quiso regalar esta cirugía Porque él está en la carretera siempre haciendo las balas Y a esta señora le molesta eso Mentira doctora Si esta está más endeudada hasta con las mil vírgenes Y con lo tacaño que es mi niño A mí me extraña mucho Oye, que no me dejas vivir chica Que me tienes la vida hecho un suplicio Que con quién hablas, que por qué llegas a esta hora Que no te pongas esa ropa, que esto sí, que esto es Lo que no hace mi machi Lo que yo necesito doctora Es que le busquen a esta señora Un plan 8 A ver si va a dar la gas Úrsula Encarnación ¿Cómo responde usted a la demanda? Yo lo único que quiero doctora Es que esta muchachita Respete a mi hijo Y se comporte como una mujer de casa Como tiene que ser ¿Alguna trajo evidencia? Sí doctora, yo traje Ella es una exhibicionista descarada Que se está aprovechando de mi niño Encarnación, pero yo no veo nada En que su nuera muestre el cuerpo como le quedó Y si a su hijo no le molesta Pues no pasa nada Los tiempos han cambiado Bueno doctora, pues si usted lo dice Tiene razón Pero venga, explíqueme una cosa ¿Qué es eso de plan 8? ¿Eso es para ir a cortar caña o algo así? Juanita te concedo la demanda Disfruta esa figura a lo grande Cuando tu camionero parquee la rastra Y lo del plan 8 No está en mis manos Pero vamos a mandar a la señora Úrsula Encarnación A My Cosmetic Soldier Y a ver si con unos cambiecitos Mejora su carácter He dicho Caso operado Y cántalo para que se te pegue ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!